Cartagena tiene el honor de sumarse el próximo año a la exclusiva lista de ciudades que han acogido los congresos de la Asociación Internacional de Pintura Antigua Mural. Esos congresos, que son de carácter internacional, se celebran cada tres años. Se viene haciendo desde el año 1980 y el año próximo, su edición número 15, la vamos a tener en Cartagena. Para en estas jornadas poder analizar y debatir sobre las técnicas, los modos de ejecución, de conservación y la mejora en el entorno de la pintura mural antigua. Cartagena debía acoger uno de estos congresos que ha recaído ya en capitales europeas del calado importancia como Atenas, Ámsterdam, Budapest o París. Sino que también somos una tierra privilegiada de todo el Mediterráneo, por la que han luchado grandes civilizaciones a lo largo de toda nuestra historia, fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, entre otros. Que se enamoraron de esta tierra, de nuestro mar, de nuestro puerto estratégico, de nuestras cinco colinas, que crean una defensa natural perfecta y también, como no, de nuestro clima tan amable y acogedor. El Congreso tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre. Se va a estructurar en cinco sesiones con diferentes temáticas de estudio, pero el tema y la pieza angular será la pintura mural antigua. Y una cuestión importantísima y atractiva. Se va a combinar sesiones más teóricas con excursiones a distintos espacios y yacimientos de Cartagena. La causa principal de haber propuesto en su momento, en 2019, la candidatura en España, concretamente a través de mi persona como presidenta de la asociación y profesora de la Universidad de Murcia, principalmente es porque, desde siempre, pero la arqueología urbana en Cartagena ha avanzado muchísimo en estos 20 últimos años, no solamente la propia arqueología, las intervenciones arqueológicas en el casco antiguo, pero sobre todo la metodología de recuperación, documentación, ha avanzado mucho y se ha aplicado en la ciudad. Y eso ha permitido que hoy en día podamos tener a la ciudad de Cartagena como referente, no solamente en la propia región o en la península, en España, sino a nivel internacional. Y que, de alguna manera, en ese año 2019 y tras 20 años en los que llevo participando en esta asociación, todos los miembros de la asociación, ponentes, conferenciantes, especialistas, hayan visto la necesidad de llevar a cabo este congreso en Cartagena. Y, principalmente, por la importancia de esos conjuntos que en estos últimos 20 años han aparecido, como los de la Porticus del Teatro Romano de Cartagena, el conjunto del barrio del Foro, del edificio del Atrio o de la zona termal, del complejo termal, pero no solo esos conjuntos, sino otros que ya conocíamos y que esperemos que pronto vuelvan o se puedan poner en valor, como la casa de Salvius, del Sectile o, por lo menos, el conjunto y otros más que han ido apareciendo de forma fragmentaria en la ciudad, pero, como decía, se ha convertido la ciudad en un referente en cuanto a pintura mural. Gracias. 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 Gracias.